Y continuamos con información al instante. Queremos que le preste mucha atención a la siguiente información porque agentes de la Policía Nacional Civil junto al Ministerio Público realizan 34 diligencias de allanamiento en Villanueva, Escuintla y Chimaltenango. Vamos con más detalles por medio de María José Mancilla, vocera del Ministerio Público. La Fiscalía contra el delito de extorsión a través de su sede central en conjunto con las agencias de Villanueva, Escuintla y Chimaltenango realizan 34 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Esto en inmuebles ubicados en Misco, Santa Catarina Pinula, Villaganales y Villanueva. Asimismo, estas diligencias se realizan en seguimiento e investigaciones por denuncias de valientes guatemaltecos que están siendo despojados de sus viviendas tras la negativa del pago de extorsión. Las diligencias se realizan también en los departamentos de Zacatepeque y Retaluleu. Recuerde que usted cuenta con un Ministerio Público fuerte y firme. Bueno, ahí tenía usted los detalles. Recordemos que el delito de extorsión ha sido un problema latente en nuestro país. Es por ello que se realizan estas 34 diligencias de allanamiento en los municipios de Misco, Santa Catarina, Pinula, Villaganales y Villanueva.